Después de perder los estribos, una mujer destrozó el vidrio frontal y un retrovisor de un vehículo sedán, en el cual, al parecer tuvo un percance vial en las inmediaciones de la Alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. En redes sociales circula un video que muestra el momento en que la mujer destroza y enviste un auto. Presuntamente, el incidente habría comenzado por un choque entre una camioneta y el coche afectado, cuando la conductora de la SUV circulaba en sentido contrario. No conforme con el daño hecho, la mujer aborda su camioneta y se impacta contra el vehículo en cuatro ocasiones. Mientras que vecinos le grieven, ya calmé se, ya sin y señora, posterior a esto, la mujer julio del lugar y permanece profunda, pero no se escapo de las redes sociales pues fúbatez a de como. ¡Gracias!